El Nuevo Repueblo y Garzasada, acá en el sur, ya comienza a ser el sur de Monterrey, a unas cuadras de, es la calle Pedro Martínez, a unas cuadras del río Santa Catarina, de Morones Prieto, después de Constitución, estamos ya del río para acá, pues se considera el sur, acá atrás está la colonia Caracol, y aquí en el Nuevo Repueblo he recibido muchos inboxes y muchas cuentas, muchos comentarios sobre, sobre algo que yo les quiero preguntar, ahora necesito que ustedes me ayuden para entender esta situación, porque vinieron a la calle Pedro Martínez, de tres carriles que había, como podemos ver aquí, de la nada hicieron un carril en medio, como vemos la gente tiene que atravesar entre los carros porque no hay pase, no hay cruce, hicieron un carril continuo en medio, donde se hace un cuello de botella tremendo, donde hay un peligro también para los peatones porque salen de entre los carros y no, y de este lado hicieron este pues maltrecho, mal formado con... Y sin consultarlo, y sin consultarlo. Y sin consultarlo hicieron este maltrecho camino de bicicletas que, pues podemos ver, pues no pasa ni una sola bicicleta, no hay. ¿En la ciudad de Monterrey hay gente que pasa en las bicicletas? No, no hay. ¿Qué hay? Hola. ¿Cómo les va? ¿Qué es el pato? Jóvenes, ¿cómo andan? Gracias, Díaz. Vámonos, chingos, vámonos, ya viste las botonas. ¿Eh? Pura destruz. Sí, gracias. Muy bien, qué gusto saludarlos. Bueno, ya está, Patito. Con permiso. Bueno, que lindo. Gracias. ¿Estás agradeciendo eso? Sí, señor. ¿Es un desperdicio esto? Es un desperdicio. Es un desperdicio, la verdad. Ahí vamos. Gracias. Gusto saludarlos. Siempre encuentras, siempre encuentras, si se dan cuenta cuando sales con buena energía, cuando sales positivo, siempre encuentras a la gente que lo que voy diciendo te lo confirma. Aquí, por ejemplo, esta camioneta. Esta camioneta está abandonada. No me pregunten por qué, ¿verdad? Esta camioneta está abandonada. A media calle está abandonada esta camioneta. La gente que se viene a bolear, la gente que viene a los comercios. ¡Ey! Es la raza, pero va en contra. Es decir, no me voy a meter con ellos. No soy autoridad. Pero van en contra. ¿Por qué? Porque estamos en tierra de nadie. Hay camionetas abandonadas a media calle. Les estoy mostrando una camioneta y los carros, los automóviles que van circulando, perdieron dos carriles. Por la nada. Por caprichos para poder facturar y para poder meter dinero y sacar de las arcas municipales el recurso y tener comprobantes para poder sacar la feria. Porque no encontramos otra razón por la que haya desarrollo regional y agropecuario. Estamos en una avenida tan importante como Pedro Martínez, en una colonia tan importante, tan tradicional, donde la gente debería de ser escuchada. No se les hizo un sondeo, no se les preguntó, no se hizo una encuesta, no se consensó los diputados. Pues ya vemos, ¿no? Se están peleando por el hueso, lo único que les importa es que quede su fiscal, que quede su gobernador. Al gobernador lo único que le importa es regresar o quedarse o tener las argucias legales. Mientras la ciudad, pues languidece, podemos encontrar cadenas arrastrando por la ciudad. Ahora, una pregunta bien importante, que es una falta de respeto. Aquí vive una persona. Aquí vive una persona, voy a hacer una oficina. ¿Dónde se van a parar? Aquí en medio de la nada, yo quisiera que ustedes me dieran la opinión. Aquí va a salir un carro que igualmente ahorita tiene la oportunidad de salir, pero que en cualquier momento se le para a alguien aquí. No hay limitaciones, no hay nadie que te diga no te pares. Entonces, las motos cuando pasan, si es que pasan, pues vienen en contra. Miren, por ejemplo, lo digo con mucho respeto. Mira qué bonita casa. Me quiero detener aquí tantito. Mira qué bonita casa. Mira para arriba. Con toda la mano. Bueno, casas de 40, 50 años aquí en la Nuevo Repueblo. Está verdaderamente colonia tradicional de la ciudad de Monterrey. Los que somos de Monterrey sabemos perfectamente y conocemos muy bien a la gente de la Nuevo Repueblo y sabemos que es gente que no es problemática. Ni siquiera han pillado por esta... Por este despropósito. A ver si... Pues sí. Un saludarte. Ahí está la gente. Yo quisiera tantitas croquetas para ese perro. A ver, háblale a Hugo, por favor. Voy a esperar tantito a ver si le puedo... Porque miren, miren lo que pasa cuando está el pasto crecido. Aquí hay un gran ejemplo. Lo que pasa cuando hay un pasto crecido que tiran la basura en su lugar porque la basura está al lado del bote pero no pasa la basura. ¿Qué sucede cuando no pasa la basura? Llega el perrito, revienta la bolsa. Como lo estamos viendo en este momento y se hace el tiradero completo después. Viene la gente que levanta la basura y la gente que levanta la basura dice no, es mi obligación pepenar del piso las bolsas que están rotas. Pero como el municipio está de acuerdo con la empresa privada... Pues sí. Un saludarte. Ahí está la gente. No, no. No vayan a pensar nuevamente que son grillas. Lo que pasa es que andamos recorriendo toda la ciudad completa, todo Monterrey. ¿Para qué? Para enterarnos. Para informarnos. Para saber. Para escuchar a las personas. Para resolver en directo. El día que llegue el momento. Porque va a llegar el momento, les guste o no. Se les va a acabar la fiesta. Entonces, lo que... Me paré tantito porque le quiero dar unas croquetitas a un perro. Está... Hola, bebé. Era como que ya sabía. Ven, güey. Ven, güey. Ven, güey. Ven, mira. Mira. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Está contento el vato o no? Está aquí, güey. Ey. La burra no era arisca, ¿eh? ¿Cómo lo tratarán? ¿Quieres el de la bolsa? Quiere que le eche todo, mira. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta tener bondad en nuestros corazones? No me hago el bondadoso, ni el mucho menos. ¿Pero qué nos cuesta? ¿Qué le cuesta a un funcionario público salir a la calle a caminar, a darse cuenta de estos despropósitos, de estas barbaridades? Escuchen a los vecinos que pasan por aquí. Pato, este mugrero. ¿Qué más? ¿Qué, güey? Bueno, les vamos a poner todo eso ahí. Patrocinador oficial, el TROPI. El TROPI. Chihuahua se nos salió en la oficina. Ahí está ahorita. Se nos salió en la oficina un vato, güey. Se sabe estar bien. Mis croquetas. Dicen que los perritos son, no sé, como que se les meten almas que nos conocieron. Digo, es algo que he leído alguna vez, ¿no? Son cuentos e hipótesis que no podemos saber. Ya no estés viendo la bolsa, güey, ya no hay. Toma, hijo. No, pues mucho, tío. Comen como estamos viendo. Ahorita vamos a pasar a ver, porque siempre les digo que es importante que la basura pase todos los días. Si es necesario, tres veces, tres veces. Para eso le pagamos a la empresa que se contrata. O sea, no es por caridad que pasen tres veces. Es una obligación. Nada más que se tiene que hacer una reunión con los expertos, hacer cuadrantes, hacer líneas, trazos sobre la ciudad, saber dónde se ocupa recoger la basura más veces y hacerlo. Del 100% que tiene que recoger la empresa que se contrata, el municipio de Monterrey le permite recoger solo el 60, o sea, se clava en el 40. Igual que en la administración anterior, igual que en la anteanterior. Este es un dato que es un secreto a voces. Por eso la basura, sí, mi amor, de nada. Por eso la basura no pasa las veces que debería. Porque se roban el 40% de los viajes. Los meten como que ya los hicieron. ¿Y cuál es el resultado? La desgracia de los vecinos. Mira, por ejemplo, este perrito de acá, al que le dimos las croquetas, ya llegó, ya reventó la bolsa, y la bolsa ya va por acá. Mira, ahí va el huevito. Ya va la bolsa por acá. Ahorita, en su desesperación, va a seguir. Yo, bueno, pues le voy a... Lamento mucho, al cabo ya comió. Sin embargo, hay otro síndrome importante. A ver, el huevito de perrito. No, no sé qué sea. Sin embargo, hay otro síndrome importante. No, no, pues ahora sí quieres pura croqueta crema. Hay otro problema importante. Va a tumbar el basurero. No vayan a pensar que ahorita se va... Mira por dónde tienen que pasar los niños. Por la calle. Entonces, pues esa es la situación con la basura. Con las banquetas, pues... Adiós, carnal. Vienen y nos avientan pavimento, como dice Gonzalo, tu vecino del sur, que aquí está con nosotros. Y las constructoras que contrata el municipio, igualito que el anterior, ¿eh? No quiero decirles que es original de esta administración fallida de Gonzalo Colosio. Viene desde dos o tres administraciones anteriores. Contratan a una compañía que viene y avienta un chapopote nomás así por aventarlo. Y lo que les sobra, lo avientan a la banqueta. Al cabo, no hay policía, no hay inspectores, no hay autoridad. No hay nadie que les diga nada. No hay nadie que los ponga en su lugar, que los multe o que les quite la concesión o que les quite la obra. No hay nadie. El alcalde anterior, pues no sé dónde estaba. Pero el alcalde actual, pues tampoco sé dónde está. Y la alcaldesa anterior, pues tampoco supimos dónde estaba. Necesitamos gente que anda en la calle. ¡Ey! A ver, secretario de obras públicas o secretario de director de pavimento y caminos. ¿Qué está pasando con tu proveedor? Proveedor, llámame, no me voy a mover de aquí hasta que venga tu proveedor y me dé una explicación. Porque no es nada más esta. Perdónenme que lo deje aquí. Perdónenme lo que me están viendo, que lo deje aquí. Y se van haciendo nichos de basura y se van haciendo espacios donde la gente viene y tira. Viene y tira lo que ya no le sirve porque no hay consecuencias. Entonces, encontramos obras mal hechas, encontramos obras sin que venga el municipio a inspeccionar, sin que haya personas en el municipio de Monterrey que vengan y den el visto bueno a la calidad de los trabajos. ¿Por dónde va el señor? Por aquí. ¿Qué tal si es de nochecita y pisa esta? Y se lo clava. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y se lo clava. ¿Quién le va a responder? ¿Quién le va a pagar? Jóvenes. ¿Cómo están? Pero si tuviéramos autoridades responsables, autoridades correspondientes, ¿qué estarían haciendo? Oye, ¿ya terminaron esta obra? Ah, sí, ¿vamos a verla? Oye, este... Contratista, ¿qué onda? Mételes, este... Segueta. A ver, fulano, mándame traer... Nomás mira lo que encontramos en este pequeño espacio. La calle, inimaginablemente, extrañamente, por alguna razón, invadida, con un carril que pusieron en medio, porque así se les ocurrió, para hacer un carril de bicicletas, que no estamos en contra de las bicicletas, pero nadie anda en bicicleta. ¿Cuántas bicicletas? Aguas. ¿Cuántas bicicletas? Aguas. ¿Cuántas bicicletas hemos visto pasar en la última media hora o 40 minutos que llevamos en este recorrido? Ni una. Ni una. Entorpecer las vialidades ha sido la encomienda de Luis Ronaldo Colosio a ser reductores de carriles como estos, que en vez de que sean dos carriles los que salen. Porque han de saber, los que no conocen, que no es obligación saberlo. Adiós. Que del lado derecho no se pueden estacionar los carros. Es nada más del lado izquierdo. Es decir, esta gente que está parada del lado derecho debería de ser un carril continuo. Debería de desfogar doble esta calle. Y por alguna razón las empiezan a reducir, como redujeron aquí, a un solo carril y la fila se hace hasta Garzazada, hasta la Caracol. ¿Por qué? Porque eran dos carriles, luego vienen y avientan estas planchas de concreto aquí, que para lo único que sirven es para esto. Para que haya un huequito, donde dejar la basura. Y sí, que gente tan cochina somos, el gobierno es un santo. Sin embargo, el gobierno tiene la obligación, la obligación de recoger la basura que tira la gente. Tiene la obligación, es su deber. Está en las pocas pequeñas funciones que tiene un alcalde. Tener la ciudad limpia. Oye, aquí están tirando. Párenme, hay un policía de a pie. Aguas. Miren a la velocidad a la que vienen estos vatos. Es increíble. Párenme un policía de a pie aquí. A ver cuántas veces va alguien a tirar la basura ahí, o va a tirar llantas acá. Igualmente aquí. Igualmente aquí. Este más concreto y más concreto. Yo entiendo, oye, vamos a hacer un camellón. Bueno, pues vamos a hacer un camellón. Cuidado. Pero vamos a sembrar 20 árboles de 10 años, de este pelo, de 20 pulgadas de diámetro. Hacen un camellón de un metro que no sirve de nada más que para pasar a un carril. ¡Ey! Para pasar a un carril que está aquí, que va a hacer un retorno. Y que luego el de la bicicleta va a decir, ay, güey, ¿por dónde le doy, güey? Ah, pues por aquí entre los postes y allá me vuelvo a comunicar. Ahorita vamos a caminar. Así de complicado está. Pero el caso es que avientan una plancha de concreto. Arriba de una... ¡Ey! Arriba de una plancha... ¡Ey! Arriba de una plancha de concreto que ya existía, que era el asfalto. Pero avientan otras y vienen y me ponen más concreto, más piedras, más basura. Estos pequeños helechos, no sé cómo se llaman exactamente, que no son ni magueyes ni sábiles. Son unos espinales ahí que se los han de regalar al municipio. Que nos los venden en 14 mil pesos, según la información oficial que tenemos y que les hemos mostrado y que está en esta página. Y así nos podemos ir a buscarle. Bueno, vamos a ver. Andamos en bicicleta. Entonces aquí el vato de la bicicleta dice, ay, güey, se acabó el camino, güey, se acabó el carril. Ah, pero yo creo que Colosio estaba pensando que yo iba a pensar que había que pelarme, robármela por aquí, güey. Entonces me la robo por aquí, güey. Y luego me incorporo, pero tengo que voltear para acá porque los carros aquí dan vuelta, sin previo aviso. Mira, la camioneta, mira, mira la doble rodado. Ahí va a chocar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ay! Pasó rozando. Mira, mira cómo está. Tómale para que veas cómo está de... De banqueteado. Y bueno, de esta manera es como vamos encontrando los problemas. Acompáñenme. Acompáñenme tantito. Allá vas. Gracias a tanta gente que me... Que me saluda, que me acompaña. No sé cuántas personas tengamos viéndonos. 3,800 personas. Ahorita voy a leer ya sus comentarios. Les voy a mostrar otra realidad. Lo que vamos a ver, solo lo encuentras si andas en la calle. Y lo que vamos a ver es muy triste. No nada más para lo que vamos a ver, sino para la ciudad. ¡Jeje! Vamos a pasar nada más así, por respeto. Ya no se puede ni pasar. Tómale, tómale. Es bien importante que le tomes. Que lamentablemente, que la autoridad se dé cuenta. Lamentablemente. Viven niños. Ahí están los biberones de los niños. No soy policía, hija. No te preocupes. ¿Cómo están? Bien. Es este... Digo... Es una pena. Son seres humanos. Son hermanos nuestros. Al menos... Por favor. Aguas con los cables. Aguas con los cables. Al menos así lo... Al menos así lo veo yo. Por aquí pasan niñas, jovencitas, señoritas, que van a las guarderías o que van... No puede haber gente viviendo en los puentes de Alcalde Colosio y Congreso. ¿Dónde está el Congreso? ¡Ah! ¡Ah! Queriendo meter a la cárcel a Samuel. ¿Dónde está Samuel? ¡Ah! Queriendo meter a la cárcel al Congreso. ¿Dónde está el alcalde? ¡Ah! Escondido porque él no quiere broncas. Con permísima. ¿Cómo has estado, mi amor? ¿Quién es usted? Bien, gracias a Dios. Mira lo que anda por acá. Aquí andamos saludándolos. Sí, lo vi la semana... No creo que está allá abajo en el desvío hace cuatro. Sí, adiós. Sí. Qué bueno, mi amor. Cuídate, hija. Sí, sí. Seguimos encontrando este tipo de situaciones en cada esquina. Vienen, nacen, ponen y dejan las trampas mortales aquí. Se te cae un niño. Pero... Ahí van. Digo, no van a pensar que es mentira. Ahí. Ahí. Pues sí, mi amor. Ten cuidado, hija. Así. Con el de los dos, yo... Sí. Y a la hora de noche, tú y no vi eso, que me compresé y me escribí en la uña enterrada. ¡Ah! Bueno, mi cielo, cuídate. Ándale, cuídate. Adiós, mi amor. ¿De qué sirve el carril de bicicletas? Pues, ¿para qué andan las motos? Es un despropósito completo. Es nuevamente... Ahora. Voy a volver a pasar. Aquí me esperan, aquí me esperan, por favor. Vamos a volver a pasar. Porque quiero que quede bien claro que hay gente viviendo en los puentes. Me va a dar mucha pena. Porque el corazón tan negro y el hígado tan negro de Colosio los va a venir nada más a desalojar. Los van a venir a aventar para otra dios. Los van a venir a correr. Sin embargo, los tendrían que reubicar. Tendrían que hablar con ellos. ¡Ey! Se ve bien grabado. ¿Verdad? Sí. Bueno. Es bien importante. De verdad es bien importante que sepan que en los puentes, en gran parte de los puentes de la ciudad, están viviendo personas. Personas caídas en desgracia. No vayan a pensar que estoy... Me dejé algo en la mano. ¿Eh? Tenía una perlita en la mano, ¿no la viste? No. ¿La señora? Si no, ya no quiero subir porque ahí viven. Viven de tal manera que ya no puede la gente cruzar. ¿Sí sabían que hay una guardería infantil? La número 30... No sé si es la número 3. Nomás se alcanza a ver el 3. Acá en... De este lado, pues, hay una empresa. La gente cruza por el puente. No hay policías. Claro, los policías nomás reciben órdenes. Ni respetos para los policías. Duele mucho ver las condiciones en las que se encuentran las personas, la insalubridad. Esa gente es buena. ¿Qué tal si no sale una mala? ¿Qué tal si viene por aquí una señora? ¿Por qué no usan el puente? ¿Por qué se está cruzando la señora con su bebé por abajo? Porque el puente está ocupado con viviendas en la zona sur de Monterrey. Monterrey. No, pensé que estaba abierto y que estaba... Es que pensé que era... Esto. Sí, no sé qué es, pero... Ahorita vimos a la señora cruzando la calle con su niño por la... Va a dar la redundancia por la calle. Porque no se pueden subir al puente, Dios. No se pueden subir al puente. ¿Cómo se van a subir al puente si hay una familia viviendo en el puente? Pero de esto no se puede enterar un alcalde que para empezar es foráneo, que no es de la zona, que no vive en Monterrey, que no creció en Monterrey, que no sabe dónde estamos, que trajo a una secretaria del ayuntamiento de Querétaro, mi respeto es para la señora, no la conozco, que vino y generó este despropósito inimaginable aquí en Pedro Martínez y en gran parte del centro de la ciudad. Acá estamos del lado de la Nuevo Repueblo, de la Independencia, del sur, de la Roma, no estamos en el centro de Monterrey. Sin embargo, toda la ciudad, completa la ciudad, para donde voltees, están poniéndole trabas y más trabas y más trabas para que la gente pueda circular y para que la gente pueda vivir más tranquila, llegar más temprano a su casa. Gracias. ¿Cuántas bicicletas hemos visto pasar? ¡Dos carriles para bicicletas! Los carros salen, se asoman, puede haber accidentes, no es un lugar para bicicletas. ¡Carnal! ¡Adiós! Es decir, la señora que vive aquí ya se fregó, ya no la puede venir a visitar nadie. Antes, el estacionamiento estaba de este lado, se metía la señora a su casa y aquí se paraban dos o tres vecinos a saludarla. ¿Ya tuvieron que vender? Ya tuvieron que vender, están en absoluto despropósito. Y vino esta persona, gastó decenas de millones del horario público, no le preguntó a nadie. Los regidores, pues, no son más que paleros del alcalde. Los diputados, pues, obviamente, obviamente se están peleando. Una diputada contra Mariana Rodríguez, el PRI contra... ¿Contra quién? Contra el que se atraviese, contra el gobernador. El PAN, pues, igual contra el gobernador. Los congresos contra los municipios, los municipios contra los congresos. Y la gente, y las atrocidades que están haciendo con la ciudad. ¿Cuándo se van a resolver? ¿Cuándo ha ido un diputado? ¿Cuándo ha ido un diputado a resolver un asunto en tu zona? Eso es ilegal. No es un carril para motocicletas. Es un carril para bicicletas. Es más, son dos carriles y un cuarto, papá. No te acabes. ¿Quién lo utiliza? Las motos. Si una moto pasara, porque desde Garzazada que venimos caminando, 26 minutos, ya han pasado tres motos y cero bicis. Y toda la gente, sin ser escuchada, con sus casas ya abandonadas, vandalizadas. 5.000 personas online. Déjame leer algunos comentarios. Buenas. Déjame leer algunos comentarios. A ver qué opinan, ¿eh? 4.946. Blanca Mireya Rodríguez. Perdón, pero es un desmadre. Las autoridades en Laureles no pueden ser. A ver, guerrero, guerrero, hay demasiada gente viviendo en la calle. Uno los reporta para que los lleven a un albergue y dicen que no les compete. Nada les compete. Aquí viene Gonzalo matándose, cruzando aquí porque... Pues, ¿qué habrá dentro de la bolsa negra? Tenemos fama de que aparecen bolsas negras en todos lados. ¿Qué habrá en las bolsas negras? Pues mejor sacarle la vuelta. Fíjate lo que dice la vecina. Ahora, reportan y reportan que hay gente viviendo en los puentes y la autoridad de Monterrey les dice que no les compete. Buenas. Yo les pregunto, ¿esto le compete a la autoridad de Monterrey? Dale un vistazo y que ahí se quede tantito. ¿Esto le compete o no le compete tampoco? ¿O tengo que venir el sábado con mi gente y con mis guiras a hacerle el trabajo al municipio? No más díganlo. Porque lo hago. Lo hago con mucho gusto. Díganme, el municipio ya se rindió. Colosio ya no sabe ni dónde anda. Nunca hemos sabido. Pero ahora menos. Y nosotros venimos el sábado y levantamos todo esto y lo ponemos en bolsas y las dejamos en la esquina. Pues ni modo que a dónde me las lleve. Pero si quieren el sábado, convoca para venir el sábado a esta calle, con palas, echar todo en una bolsa. Hay hasta un excusado aquí. Y venimos y limpiamos. Para beneplácito de los vecinos que se hartan de reportar. Me lo están diciendo aquí. Pero les dicen que no es su competencia. Que tampoco es su competencia la gente que vive en los puentes. Entonces, ¿competencia de quién? ¿A quién hay que recurrir? Ah, pero Calcamunías no te acabes, mira. Ah, bueno, esta es la única que cuenta. Esta sí cuenta. Ah, esta sí cuenta. Pero pues este vato. Este vato. Ya ni uno de los tres está. Pero. Es todo lo que dejan. Calcamunías a su paso. Ya. El, el, el. Yo también tengo trajes de mil dólares, ¿eh? Yo también me puedo poner en mi oficina que está, que no se la acaban. Y dar un mensaje y decir que yo, y que voy a hacer, y que yo tengo, y que yo soy. Y no anda todo chamagoso caminando la calle, subiendo y bajando. Y buscando los problemas para resolverlos, buscando los problemas para resolverlos. O pregunto si prefieren eso. O, 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 yo pregunto si prefieren eso. Si quieren, pues ya no digo nada. ¿Verdad? Porque, además el gobierno, tiene, el gobierno municipal tiene una obligación, que esa obligación es ver los carros que están abandonados, venir y pegarles una calcomanía. Adiós, mi amor. Pegarles una calcomanía y si no lo quitan en tres días, el municipio viene con una grúa y se lo lleva. Que el tema de las grúas, adiós. Déjenme nada más que pueda proponer y se van a sacar una grata sorpresa con el tema de las grúas y los corralones. Una grata sorpresa. Una verdadera grata sorpresa. Estamos hartos de que nos roben, cansados del abuso policiaco y del abuso que utilizan las grúas y los corralones para robarnos. Que no se nos olvide, muy pronto les voy a poder platicar ciertas cosas. Seguimos caminando por la amplísima vereda de las, carril de las bicicletas. Ya de hecho, fíjate, allá era más fácil todavía. Te voy a poner un ejemplo aquí. Aquí vive una persona. Aquí vive otra persona. Aquí vive otra persona. Otra. Otra. Aquí. Adiós. Adiós. Eso. Gracias. Aquí vive otra persona. Bueno. Aquí venden, aquí es un negocio, mira. Venden bollos, frutas naturales, tostadas y duritos. Si alguien quiere venir a pararse a comprar algo aquí, no se puede parar. ¿Qué le están diciendo a los vecinos? Váyanse de aquí. Aquí ya no puede haber nadie. No hay estacionamiento. O pongan un edificio con estacionamiento para que la gente se estacione. Pero mientras no haya estacionamiento, porque aquí ya se cierra el carril, si se fijan, hay estacionamiento hasta allá. Toda esta manera que aquí los vecinos están destinados a quebrar o a llegar caminando, porque ni sus carros pueden parar. No hay donde parar sus carros. No sé si nos damos cuenta de este grande despropósito, esta falta de respeto y este abuso de autoridad por parte del actual gobierno. Porque esto sí es del actual gobierno. Esto no lo vienen arrastrando. Dios. Esto es del actual gobierno. Entonces, la señora que vive aquí, en esta casa tan linda, en esta, en esta otra esquina, ¿dónde se pueden parar? ¿Por qué le hicieron esto a la gente de Monterrey? Mi amigo sonorense, mi amigo que no comprende nada sobre la ciudad de Monterrey, su movimiento, su movilidad y el pensamiento de sus ciudadanos. Mi amigo alcalde foráneo, Colosio, que le regalamos la alcaldía por el apellido que llevaba. Ya ni le gustó a él ni nos gustó a nosotros. Él no se volvió a parar. Es más, nunca se paró. ¡Carnal! Pero pensó que el apellido también le iba a generar impunidad. Impunidad en los sobrecostos como nunca. La administración pasada se quedó corta, nomás con el puente de 4... De 336 millones. ¡Ey! 336 millones de pesos por un puente... ¡Ey! Por un puente peatonal. Adiós, carnal. Gracias a toda la gente que... Que me saluda. Entonces, les recuerdo, la verdad está en la calle. Hay que andar caminando. En mi oficina y tirarles un choro mareador y decir y pedirles que me pongan un teleprompter lleno de leyes y lleno de recursos y lleno de ideas y lleno de yo. Y la gente. Y todo este vecindario que sufre porque no hay un estacionamiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Y tú? ¿Qué de nuevo? 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 Mira, te voy a decir algo. Pusieron esos bordos hace como 3 meses. Cuídame esto. Para que... Para que... Para que... Déjame ir ahí para... Vienes a la noche y ya da cuenta que... Te va a hacer hecho. Te va, sí. Ahí está, carnal. Me gusta saludarlo. Me gusta saludarte. Ya te atendí a la gavilla. Ah, sí. Qué rica salsa de cacahuate, ¿verdad? Estás más gordito. Sí, pues ya los años también, carnal. Me gusta saludarte. Nos vemos. Qué rica la gavilla, cabrón. Bueno, vamos a pasar aquí. Eso es donde dijo. Si quieres, tómale de aquí. Está bien que haya bordos. Es importante que haya bordos. Pero más importante todavía... La pintura amarilla. La pintura amarilla que se requiere. Bueno, aquí ya te puedes cruzar para tomar aquella parte de... De Constitución, donde ahora también, pues, están agujerando para hacer aparentemente unas líneas de metro. ¡Adiós! Pues vamos a ver en el puente, a ver si llegamos al puente. Ahí nos despedimos del puente. Sí. ¿Los mensajes? No, ni una sola bicicleta. No, ni una sola bicicleta. Pues los recios sabemos, pues, cómo está la situación. Colosio no hace nada, solo un desmadre. Solo desmadrar Nuevo León con su nuevo proyecto. Liliana Morales, Lucio de la Rosa. Yo voy seguido a Monterrey y está hecho un asco. J.M. Ramírez, en la plaza de la colonia Torremolinos, en Apodaca, cerca de Soriana La Fe, hay un CIMEPRODE. ¿Hay bastante basura acumulada? Pues sí. Dan Mark, el alcalde, al alcalde le da frío al vato chambear en sus obligaciones, cierto. Graciela Villagómez, las concesionarias de grúas es la mafia desde hace muchísimos años. Ya verás la propuesta que te tengo, Graciela. Se les va a acabar la fiesta. Por eso todos están procurando, todos. Yo solamente soy un aspirante. Ni siquiera estoy registrado como precandidato. Solo soy un aspirante. Tengo la intención. Y todos los partidos están buscando la manera de que yo no participe. Porque saben que con Pato Zambrano se les acaba la fiesta. Es todo lo que les quiero decir sobre el tema. Se les acaba la fiesta. Y que quede clara mi intención de que sí quiero ser alcalde de Monterrey. No es momento ni de hablarles de proyectos, ni de propuestas, ni de pedirles nada. Pero que quede claro que Monterrey necesita un ciudadano. Alguien que anda en la calle, escuchando, resolviendo, en directo, en el momento, sin poses. Sin intereses políticos. Sin quererse pasar toda una vida viviendo del hueso. Tres años le dejas el camino a los jóvenes y para tu casa, el que sigue. Como era antes. Vámonos, dejas las bases y los que siguen. Así debe de ser. Esa es una democracia, no lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita estamos viviendo una democracia que tiene el Congreso tomado por unos cuantos. ¿Quiénes son? No te puedo decir los nombres porque no lo sé a ciencia cierta. Pero es uno del PRI, es uno del PAN. Y pues no sé otro de qué. Son tres o cuatro personajes. ¿Qué pasa? La señal está yendo por el... Ah, se me está yendo la señal. Aquí voy a terminar. Entonces, en todas las... Nomás una pregunta. En todas las declaraciones que han escuchado de la oposición, de los que quieren ser fiscales, de los que fueron candidatos, de los actuales diputados, en donde... Adiós. En donde han escuchado una sola propuesta que diga necesitamos esto para la gente, necesitamos con mucha prontitud que arreglen esto, que arreglen lo otro. No. Todo es, quiten a ese gobernador, pongan a este gobernador. Quiten a aquel, pongan a este. Quítenme a uno, pónganme a otro. Quítenme... Es para todo lo que sirven los políticos. Que no se nos olvide. Vecinos, necesitamos ciudadanos. Que nos duele el bolsillo. Pero tenemos que cambiar esa idea. Los políticos no son jugadores de fútbol. Los políticos son sinvergüenzas que viven del erario público. ¿Cuándo lo vamos a entender? Nos deben resultados. Nos deben obediencia. Nos deben cuentas claras. Ojalá en seis meses lo veamos. Adriana Aguilar, hasta para gobernador Larmas, Pato. Gracias. Ana, sí, así es. Hay tanta corrupción. Ana Magana, me gusta ese nombre. Víctor Hernández, Norma, Norma Galvez, Susana Ramírez, Jordi de León, Víctor Hernández, cuatro mil setecientas trece personas conectadas. Graciela Villagómez, Katy Castillo, Abril Bermúdez. y no me deja ver más, no sé por qué, Gonzalo. Bueno, como quiera, fue un buen recorrido. Espero lo hayan, espero lo hayan disfrutado. Espero estemos en el mismo canal. cuando no me contestan, cuando no me dan propuestas, y esto quiere decir que lo que dije, pues es, están de acuerdo. Cuando no me comentan, de pronto tengo 200 personas y hay mil comentarios, de pronto tengo 3 mil personas y hay 500, 400, 200, 200 comentarios. Eso depende del humor o depende el problema que estemos enfrentando. Sin embargo, las publicaciones siempre, estos en vivos, no bajan jamás, de 200, 500, mil o hasta 3 mil comentarios. Todos los leemos, a todos lados donde los invitan, vamos, y así será hoy, y hasta que me baje de la vida, para subirme a mi ataúd. Se los prometo. Soy Pato Zambrano.